Muy buenas a todos jugadores, Master of the Minion al aparato de nuevo desde Minecraft y bueno pues básicamente como os dije hoy teníamos que ir al nether, he estado haciendo por aquí unas puertas para cuelar más, de hecho vamos a abrir esto, ahí que se alimenten, ah no, mirad decidí de comer hace poquito, así que no voy a comer. No voy a poder, vale, entonces tengo un montonazo de cosas que hacer realmente, porque bueno he empezado esto simplemente por ver como quedaba, me parece que queda un poco ridiculillo, esto hay que hacerlo más grande en realidad, por lo menos van a tener que llegar hasta aquí para que esto quede digamos medio decente, es decir, que llegue hasta aquí, toda la parte esta verdezuela. Y ahora una vez que tengamos esto, aquí hay que traerse la valla y bueno pues habrá que hacerles un poquito más de espacio para que no me resulte ridículo ver a las vacas cada día, vale, porque están en un formato un poco ridículo. Y hay que hacerles por aquí, bueno pues unos escaloncitos para pasar y todo esto de aquí por fuera pues lo haré con un bloque concreto, vale, que haremos un bloque especial para todo esto. Que no sé si a lo mejor lo haré con netherrack o alguna historia por el estilo y hay que hacer lo mismo tanto para las ovejas como para los polletes. Vamos a ir a lo que viene siendo echar la cabeza a ella, que se está haciendo de noche y no quiero sorpresas y ya desde aquí bueno pues vamos a dejar todas las cosas y nos vamos a ir al nether básicamente. Bueno, os enseño esto, esta es la idea de lo que es la zona de pociones, me gusta bastante la verdad, pero necesito una blade rod para poder hacer el stand de pociones, si no pues como que me voy a comer una mierda bien gorda. Me voy a llevar bloques de piedra, bueno de piedra de roca en este caso, porque bueno pues como vamos a entrar por el nether quiero... Llevo bloques de sobra, quiero terminar un poco lo que es la zona del portalete, vale, para no llevarlo ahí todo a lo que me cago en 10. Entonces eso lo vamos a dejar ahí, esto lo vamos a dejar aquí, la tierra la voy a dejar también, no sé, es por evitarme sorpresas, ¿sabéis? Que es que luego después llegamos allí al nether, pasan cosas extrañas, morimos y luego después toca llorar y no tengo ganas. Vamos a ver, vamos a coger aquí esto, voy a dejarme estas chuletillas que se vayan haciendo mientras tanto, cogemos este hierro. No, no tengo palos, no, no tengo palos, voy a coger paletes de aquí, porque me tengo que llevar un pico, al menos, si me puedo llevar dos, mejor que mejor, porque se rompen bastante rápido en el nether, no sé por qué, pero oye que los casco que da gusto. Vale, con esto y esto, estas paletes me las voy a llevar, las calabazas las voy a dejar porque no las necesito, no por ahora. El cubete lo vamos a dejar, tampoco lo necesito. El cuero, la verdad que tampoco lo necesito, así que se va a quedar aquí. Las pataturas me las puedo llevar por si acaso en algún momento se me complicara mucho la cosa de comida. Y esto lo vamos a dejar aquí, este trigo. Creo, creo, ay mira, fileticos cocinados y fileticos en cocinar, vamos a poner los fileticos allí. Creo que con esto llevo todo lo que necesito como kit básico de supervivencia al nether, ¿vale? O sea, llevo comida, bueno, llevo bloques más que de sobra, y llevo dos de hierro, por si acaso me tuviera que hacer otra espada, pero vamos, no creo. En el nether lo más importante es ahora mismo investigar realmente, tengo que encontrar la mazmorra. Así que, vamos a ver si encontramos algo. Lo, 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 vamos nether. Vamos aquí un poquito, esperamos a que se le pase la torrija. Torrija, torrija, ya está, vale, se le pasó. Venga, pues entonces vamos a quitar esto de aquí, y vamos a poner por aquí. Voy a ir bajándome estos bloques, porque vamos a ir colocando por aquí algunas de estas cositas. Más que nada por evitar, joder el cerdo, por evitarme el susto, ¿vale? Ya sabéis. Aquí, y ahí, ya está. Vale, y esto, bueno, esto en realidad lo podemos quitar, y poner simplemente por aquí un par más. Y esto también lo podríamos quitar. Y poner por aquí un par más, ya está. Como los bloques esos me vienen bien, pues ya está. Bien, solucionado. Entonces, ideas que tengo. Vamos a ver, fijándome en donde hice el spawn dentro del mundo. Si aquí está mi portal y está conectado completamente con el otro, yo aparecí por allí. Así que va a ser la zona que voy a mirar lo primero de todo, por si acaso existe algún tipo de relación, que no lo sé, entre el punto de spawn y las mazmorras. Así que vamos a subir por aquí y a ver qué nos encontramos. Bueno, mazmorras. Los llamo mazmorras, no son mazmorras, son fortalezas, ¿vale? Pero bueno, yo a mi ritmo. No quiero coger de momento cuarzo, porque no, básicamente. O sea, no quiero gastar en eso. O sea, el problema es que no creéis que puedo ir hacia allá, ¿eh? Está esto así como muy bloqueadete. No sé, a lo mejor tiro por aquí y hago un agujero y probamos a ver qué vemos. Ya sabéis que no me hace mucha gracia esto de cavar por aquí porque hay lava para aburrir. Pero bueno, oye, que a unas malas salgo corriendo y ya está. Tampoco podemos ir muy, muy, muy a lo loco. Esto no parece que tenga fin, ¿no? ¡Ay, ay, 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 mi ma, ay, mi ma. Tapa eso. Ya está, está ahí, ¿no? Si le ponemos bloque de estos, lo vamos tapando, ¿no? Claro, pero si tapo eso, no puedo pasar. Bueno, pero podríamos hacerlo por aquí un poquito así, como más hacia arriba. Vale. Dentro de lo malo, no es lo peor. Vamos a poner de esto, de esto, de esto. Vale, como el camino hay que hacerlo igualmente. ¡Ay, ay! La lie parda. Vale. A ver. Quita esto de aquí, esto de aquí. Vamos a intentar cerrarlo. Ya está. Cerradete. Esto ya que vaya cayendo. Ya está. Vale, perfecto. Vale. ¿Puedo seguir, no? Entonces para adelante. Bien. Bien. Voy a quitar esto de aquí porque como tengo que salir corriendo para atrás, me estoy viendo que me voy a echar unas risas para no perder la costumbre. Venga, a ver. Lo bueno que tiene esto es que como tarda un poquito en empezar a salir. Vale. Esto lo podemos bajar así de una forma un tanto digna sin tener que pegar aquí un salto. Que no tengo nada de pegar saltos. Vale, hay por ahí un gas. No parece que esté muy a la vista. Ya tengo hambre. Si no he hecho nada, entre todos juntos. Venga, a ver. Una patatuda de estas. Uf, madre mía. No me regenera nada la patata. Ah, claro. Porque no está cocinada, ya decía yo. Vale. Hay que cocinarla para que regenere un poquito más. Vale. Hasta aquí es lo máximo que me vas a dejar bajar. Vamos a quitar esto. Y... Vale. Pues toma leche que me da. Por no tener en cuenta que saltaba desde un poquito más arriba. Vale, vamos a mirar por aquí. A ver qué encontramos. Ya os digo, el objetivo es encontrar una fortaleza. O sea que me da un poco igual dar vueltas. Entre comillas. Vale. Esto simplemente es netherrack, ¿no? Vale, por allí. No parece que haya nada. Y por aquí. Hola, cerdete. Qué rabia me da caminar por encima de esto, tío. Porque vas ralentizado. Voy el doble lento. Pues no se adivina ni a lo lejos. ¡Ay, hay una! ¡Ay, hay una! Bien. Y tengo que atravesar por todo el río el agua este, ¿verdad que sí? Claro que sí, hombre. Por supuesto. Vamos a intentar subir desde aquí. Voy a subir todo lo que pueda. ¡Mírala! Y eso se lo plays. Vale. Vale. Perfecto. Oye, pero no estaba tan lejos. Pensaba yo que iba a estar más lejos de casa. ¿Y cómo coño paso ahí, tío? ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos a tener que hacer aquí como una especie de... De... Scalerita. O similar. A ver... No llegaré ahí enfrente, ¿verdad? Por Dios que no se me vaya el SIF ahora. Por Dios. No me jodas. No me jodas. No, 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 no. Ahora no es momento. Lejor con vosotros. No es momento. No es momento. No, no. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Me muero. Me muero. Me muero. Me morí. La madre que lo fue a por ir. ¡Dios! Menos mal que no traía de nada. ¿Y todavía me estoy quemando? Ah. Ha intentado nadar en lava para huir de un Blaze. Y unos cojones. Me han tirado. Y un creeper ahora aquí en casa. Así. De buenos días. Ay, madre mía. Y es por eso que no hay que llevar prácticamente nada al Neves. Bueno, pues hemos perdido toda la armadura. Ahora hemos perdido los picos. No pasa nada. El caso es que la he encontrado, ¿vale? O sea, realmente el objetivo lo puedo dar por conseguido. En el sentido de que ya sé dónde hay una, por lo menos. A ver. Espérate. Haz las cosas bien. Vamos a hacer primero los paletes. No voy a hacer armadura. O sea, paso de hacerme ahora mismo armadura. Vamos a ir un poquito así como a pechote. A pechote descubierto. A ver, que no sé ni lo que estoy haciendo. Una de estas. Joder, pero es que claro, si no me llevo armadura... No tengo que hacer armadura. No me quedan más... Cullons. Porque, claro, si voy a ir a... A conseguir una blaze rod... Vamos a ver. Casquete. Uno. Botas. Dos. Pechera. Tres. Pantacas. Cuatro. Y el escudo lo habré perdido también. ¡Ay! ¡Qué rabia! ¿El escudo se hacía así? No estoy muy seguro, ¿eh? No. Era algo de esto, pero... Pero no me acuerdo, la verdad. O algo así. No, ¿verdad? ¿Y con esto en el centro? A ver, espérate un segundo. Creo que es al revés. Esto en cruz. Y esto por aquí. A ver, esto sería así. Y esto sería todo lo demás. Creo. ¡Nah! Bueno, no me acuerdo cómo se hacía el escudo. No pasa nada porque de todas formas... Me es... Un poquito indisoluble. En el sentido de que como me pillen, me revientan. Igualmente. Así que, equipate esto. Todo esto equipáete. Ya está. Le voy re chulo otra vez. Vamos a dejar esto por aquí. Y me voy a ir nada más que con lo opuesto al Nether. O sea, es que no quiero... No quiero sorpresas. Realmente. Porque fijaos que me ha costado... Me ha costado un... Un dinerico, que diríamos. Bueno, no hace falta ni que me acueste. Paso. Me voy a venir por aquí y me voy al Nether. Y es hora de día. Es que, claro, me he ido a meter por lo más complicado. Yo creo que lo mismo. Si me voy por la parte de la derecha, lo puedo hacer un poquito mejor. Ay, esto de que se quede tan pillado. Me descompone. Vuelven. Sí. Por favor. Vuelven. Sí. Vuelven. Ya. Venga. Perfecto. Entonces, hemos dicho que hemos ido por allí y hemos hecho un agujerete. Oye, pues, no sé si será así, pero... No llevo comida, tío. No llevo comida. No llevo comida. Y eso es un cagarrón. No sé si se cumplirá realmente la norma así conforme os lo he contado. Pero... Pero, oye, que si es así... Pues ya sabéis cómo encontrar las fortalezas de una forma sencilla. A ver... Estaba por aquí, ¿no? El acceso que he hecho. En esta puntica de aquí. Ahí, efectivamente. Venga. Vamos adelante. Y, claro, como no tengo comida, pues me dedico a correr, ¿vale? Que no gasta. No gasta. Me han dicho que es de lo que menos gasta. Vale. Y ahora para acá. Y desde aquí. Para abajo. Apaga eso. Vale. A ver si lo puedo hacer ahora un poquito mejor que antes. Yop. Vale, sí. Lo he conseguido. Voy a intentar bajar un poquito más decente, ya sabéis. De aquí para acá. Ya está. Y hacerme algo menos de daño. ¿Veis? Solamente medio bloque. Eso está muy requete bien. Y ahora sí, desde aquí abajo. Vamos haciendo esto. Voy a por la siguiente vez. Bajo como un señor. Laikapro. Vale. Hacia allá. Allí creo que estaban mis cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora ponte a intentar encontrarlas. Porque evidentemente, pues, se me habrá quemado todo. Joder, que laguito hay aquí, ¿no? Bueno, pero es cascada, es cascada. No está todo lo mal que yo esperaba. Creo que por la zona por la que me he venido, que es ahí abajo, estaba incluso peor. Claro, mis cosas se habrán quemado, ¿no? Bueno, ahí han quedado bloques. Nada, pues no bloques ni bajo, tío. Ni bajo. No me molesto. Bueno, pues por aquí tiene que haber Wither. Eh, no Wither. Eh, Wither Skeletons. Que son los que dan las cabezas para poder invocar al Wither. Y tiene que haber Blaze Rod. Y, por supuesto, junto con los... O sea, Blaze Rod, no, Blaze. Normales. Mira, por aquí. Por aquí puedo acceder. Vamos a ir quitando la 2, por si acaso. Vale, no parece que haya moros en la costa. Y vamos a ver cómo es esto de grande. Tengo que encontrar, eh... Para poder hacerlo en las pociones. Uy, se ha generado esto aquí un poco extraño, ¿no? Esta fortaleza. Claro que... ¡Ah, ahí! Aquí está. Mirad, esto es. Ah, y ahí hay un Blaze. Pues mira, se me cargó el Blaze este. Ahora se pone en modo ataque. Joder. Sí, se ha puesto en modo ataque. No, y... ¡Ay, le he dado al cerdo! ¡Le he dado al cerdo! Esto puede ser lo peor que haya hecho en años. Porque ahora se me han puesto todos nerviosos. Vale. ¡Blaze Rod! ¡Ja, ja! Y ya me puedo ir. Vamos a coger esto aquí. Que con esto es con lo que hago las pociones. Y nos vamos echando hostias. Pero echando hostias. Vale. Ya está. Con esto luego después se planta. Y listo. No sé si podré coger... Si las puedo coger todas, ¿verdad? Pues las voy a llevar todas porque... Realmente no hace falta mucho. Y vuelven a crecer y todo eso. Y tengo... Tengo ya este tipo de... De piedra y todo en... Bueno, de piedra. De tierra o lo que mierda sea esto en casa. Pero... No obstante... Me voy, me voy. Me voy, me voy. ¿Dónde está mi agujero? Aquí está mi agujero. Aparte que estoy oyendo ya un ghast. ¡Hala! Vámonos. Bueno, y como sabéis, pues... Hay que venir. Hay que venir y hay que hacer cosas. Porque habrá que encontrar un spawner de blazer. Que... Con eso nos hacemos ya con... Con todas las... Las barritas de... De blaze powder. De ese. Que queramos. Que las vamos a necesitar para poder construir luego después... Los... Los ojos de enderman. Para poder encontrar de forma fácil al... Eh... Pues una dungeon. ¿Vale? Con la que podré acceder al fin. Y en el fin... Eh... Matará al dragón. Si no sabéis cómo va todo eso... Bueno, pues ya lo iréis viendo. No os preocupéis. Tenemos todavía tiempo por delante. De hecho, creo que este es el capítulo 21. Aquí está mi escalerita mágica. Vale. Ahora uno de aquí. Vale. Hace falta aquí uno más. Y casi que si cierro esto, mejor. Así. Esto es... De inseguridad total y absoluta. Vamos corriendo. Que me voy a poder hacer... Están de pociones. Que no sé cómo se hace. Sé que necesito la blaze rod. Pero no me acuerdo de qué más. Vale. Y esto por aquí. Y nada. No sé si haré... Iba a decir una tontería. Iba a decir un transporte rápido al portal. Pero es que... Está al lado. Realmente. O sea. Está al lado. Ahí está mi portal. Lo que sí es que a lo mejor me hago un transporte un poquito más... Más seguro. Hasta la parte de lo de la mazmorra. Sobre todo si... Si vamos a hacer allí... Alguna trampita o alguna historia. Pues habrá que... Hacerlo un poquito más seguro. Bueno. No parece que se hayan dado cuenta que me he cargado a uno de esos congénales. Bye bye. Sí. Vale. Perfecto. Voy a... Voy a mirar mientras que esto... Se carga. Etcétera. Vamos a dejar esto aquí abajo. ¿Me podría acostar? Oh, sí. Vale. Se ve que se han reseteado. Ahora miraré a ver. Porque el creeper ese no me hacía ni puñetera gracia donde estaba. Pero bueno. Voy a mirar un segundo cómo se hace el otro. Un segundo. Vale. No confío en mi memoria. Os lo digo en serio. Hay momentos en los que me doy cuenta que no confío en mi memoria. Vamos a ver. ¿Dónde tengo...? A ver, espérate. Lo primero. Vamos a coger esto. Vamos a centrarnos. Vamos a coger el polvo de piedra luminosa. Vale. Pico de diamante lo puedo dejar ahí. Y vamos a coger... Roca. ¿Qué tengo aquí? No sé por qué tengo aquí roca. Todo esto no debería estar aquí. Voy a quitarlo de aquí y así no... Así no tengo confusiones. Vale. Esto debería estar aquí. Esto sí. Aquí hay roca y piedra. Vale. Perfecto. Entonces necesito de esto para poder hacer el stand de pociones. Y del otro para poder hacerme una lámpara de glowstone. Bueno, una o varias. Creo que esto es... Con cuatro entonces. A ver. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro lamparitas de glowstone. Perfecto. Vamos a darle un poquito de rollete a esa parte. Bien. Y ahora para el stand de pociones. Es esto más... Esto. Ya está. Stand de pociones. Hecho. Stand. Soporte. Llámalo. Llámalo X. Llámalo como tú quieras llamarlo. Vale. Y entonces. Mi stand lo quiero colocar... A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mierda. Voy a llevarme todo esto. Uno más para allá. Porque lo quiero centrado. A ver. Realmente no pasa nada. Os explico en qué sentido. Vamos a ver. Lo hemos quitado de aquí. Pues uno más hasta aquí entonces. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Debería ir a por comida. Lo sé. Voy a poner esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Y ahora necesitamos tres. Que son los que van a ir aquí. Vale. Una aquí. Bueno. Voy a colocarlo. Y ahora echamos cuentas. Vale. Esto de aquí. Hay que picarlo. Vale. Aquí es donde vamos a poner la netherrack. Para que crezca. Netherrack no. Coño. ¿Cómo se llama? Esto es soul sand. Vale. Arena de almas. Y aquí tenemos que poner las verrugas del nether. Para que vayan creciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Ahí tenemos eso. Entonces ahora. El stand de pociones. Lo quiero aquí en medio. Incluso podríamos ponerlo elevado en un bloque. ¿No? Bueno. Lo vamos a dejar ahí. Vale. Pero. Pero. Estaría bien elevado. Bueno. Lo dejamos ahí. Entonces ahora. ¿Qué es lo que quiero? Quiero cambiar esto. Y poner aquí. De estos. Que iluminan. Tanto. O más. Que esto. Y. Le da otro aspecto. Entonces. Una por ahí. Otra por aquí. Esto lo quitamos. Esto lo ponemos aquí. Y la otra. Aquí en el centre T. Ahí estamos. Vale. Y ahora. Me haría falta una. Para ponerla aquí. En el techo. Porque no. ¿Verdad? Vale. Queda así como muy. Muy rollo nether. ¿Verdad? Que es lo que. Que es lo que me apetecía tener. Entonces. ¿Qué es lo que me hace falta también? Me hace falta agua infinita. ¿Vale? Porque. Porque las pociones. Para poder utilizarla. Necesitan agua. Y me harían falta también. Llevarme allí. Cofres. Cofres creo que tenía por aquí. ¿Verdad? Sí. Vale. Para poder almacenar ahí. Todo lo que tenga que ver con. Con pociones. Y de hecho. Aquí tenía. Tenía alguna de estas. Perfecto. Tenemos los ojos de araña. Tenemos la pólvora. Todo esto. Son material de pociones. ¿Vale? Vamos a coger un par de cubetes. Para poder hacer agua infinita. ¿Vale? Y vamos a ir a por el agua. Allí fuera. En un momentete. Esto lo hacemos ultra fast. Uno. Y. Listo. Volvemos para el caserío. Esto está aquí abajo. A lo mejor lo hago también. De. De bricks. De estos. Que quedan. Que quedan súper chulos. O bueno. Por lo menos a mí me parecen súper chulos. Vale. Como tenemos aquí esto. Ay. Qué putada macho. Es que me gustaría que estuviera. Centraete. Aunque en realidad. A lo mejor si la pongo en este lado. Tampoco pasa nada. ¿No? A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. En realidad. Son esos. Los que me interesa quitar. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya está. Y en este. Huequecito aquí. Se va a quedar. Mi agua. Infinita. Ya está. Se ve eso como un poquito más bajo. ¿Verdad? No. Pero es agua infinita. Pero se ve como más bajo. Tío. No sé. Sensación mía. No. Se hunde ahí un poco. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Básicamente. Eh. Ay mira. Ya está creciendo tío. Esto va súper rápido. Súper. Súper. Súper rápido. Y aparte tengo 15 más. Vamos a colocar aquí el cofrecete. Lo vamos a colocar tal que aquí. Y aquí es donde vamos a meter ya todas estas cositas. Ya a partir de aquí sería harto interesante empezar a buscar un pantano para encontrar un spawn de brujas. Vale. Esto ha quedado muy bien. Creo que está muy chulo. Sí señor. Ya esto si decoráramos con bloques de cuarzo y cosas por el estilo ya sería como el no a más. Bueno. Entonces. Eh. Tenemos esto. Habría que hacer botellitas y cosas por el estilo. Vamos a bajar aquí. Todo esto lo tengo que cambiar eh. Es que no me gusta nada como tengo organizado estas cosas. Bueno. Como tengo organizado. Ya me lo he organizado. Llámalo así porque te apetezca. Pero vamos que lo tienes todo manga por hombro. Venga. A comer. Come. Come. Que me dieron esto pa. Pa aburrir. Vale. Eh. Esto lo tenemos entonces. Bien. Entonces ahora. Eh. ¿Qué es lo que he dicho que iba a hacer? ¿Qué es lo que he dicho que iba a hacer? Ah. Sí. Abajo. Vale. Vamos a hacer botellitas. Botellitas. Ahí estamos. Por tres. Seis. Nueve. Doce. Suficiente. Entonces. Si esto mal no recuerdo. Lo que hay que hacer es coger las botellitas. Estoy. Estoy haciéndolo más de cabeza que otra cosa eh. Las botellitas las tiramos aquí. Y se supone que estas botellitas se deberían llenar. Pero se han llenado por los cojones. Vale. Bueno. Lo hacemos así. Y ya está. Que obtenemos lo mismo. ¿Veis? Ya está. Agua embotellada. Vale. Entonces ahora habría que meter aquí. Tres de agua embotellada. Y habría que meter la verruguita del nether. Creo que es así. Lo que pasa es que no sé si hay que meter estas o hay que meter las grandes. Dame un segundito que lo miro. Y recuerdo como es la poción básica. Esto es el producto principal y esto es el potenciador digamos. Vale. Un segundo. Correcto. Vale. Entonces a esto hay que ponerle esto. Pero esto es así tal cual. O sea supuestamente. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Supuestamente simplemente colocando esta botella. Y de ir colocando aquí la verruga del nether. Ya debería de funcionar. Un segundo. Ay. Que locura macho. A ver. Con esto es con lo que se hacen las rare potions. Vale. O sea. Realmente es esto. No hay que hacer nada más. Es simplemente meterlas aquí. Y ya está. Entonces esto técnicamente ahora debería empezar a hacer sus burbujeos y sus cosas. Lo que no sé es si ahora. Necesita. Necesita aquí algo más. Porque. Esto no se parece. No se parece a como se hacían antes. Se están quemando los pollos. Esos que se ha hecho de día. Vale. Entonces técnicamente. Aquí. Simplemente con colocar eso. Esto ya debería empezar a moverse. Salir aquí unas burbujitas. Y hacer las. Las. Las pociones raras. Vale. Que se le llama. Las rare potions. Y. Eso es la base de cualquier poción. O sea que ya a partir de ahí tendríamos que. ¿Dónde está el señor creeper? Ya no está. No me gusta nada cuando me desaparecen. Por decirlo de alguna forma. Vamos a. He perdido el trigo. Claro. Evidentemente. Vamos a mirar por aquí. Por si acaso estuviera por aquí en algún sitio. Espero que no. Vamos. Pero por si acaso. Ya sabéis. De esas cosas como que no te fías. Lo que no sé por qué sonar el cacareo. Si está para oscurecer ahora. Del mismo modo que tampoco sé que hacer la lava afuera. Esto que tengo que hacer unas cosas más raras macho. A ver. Trae. Esto de aquí. Y aquí. ¿Quieres cogerme la lava? Cógeme la lava. Coño de la madre. Vale. Ahora. Y esto aquí. Joder. Nada. Pues esto. Lo que haya tenido que salir se lo ha chiscado. Vale. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Mira el creeper. Míralo. Se se ha metido ahí con las vacuelas. Claro que sí, hombre. Ese es su sitio. Sí, señor. A ver si dejo de quemarme. Gracias. ¡Ay! Madre mía. Voy a mirar un momento. Porque yo creo que en la 1.9 han cambiado el sistema de pociones. Que me suena. Lo que pasa es que como me veo vídeos de 80.000 personas diferentes. Pues es posible que los haya visto en otras snapshots. ¿No? Pero no me revientes a las vacas. Hijo de la grandísima perra. Y las vallas y todo. Todo reventado. Sí, señor. Claro que sí. Ay, mi madre. Vamos a intentar dejar ahí ya las vacuelas ahí metidas. Aunque sea. Macho, todo me tiene que salir así. De verdad. O sea. Odio Minecraft. O sea. Lo estoy odiando con mucha fuerza. De verdad. Con mucha, mucha fuerza. No os hacéis una idea. A ver. Vamos a coger de aquí el trigo. Ahora no tengo el trigo, ¿verdad? Bueno. Cogemos un poco de trigo de aquí. No pasa nada. Vamos a poner de nuevo las vacuelas. Y me ha dejado tres vallas nada más. El hijo de él. Vamos a dormir. Ahora me levantaré. Y sale otro día. Ay. Vamos a ver. Bueno, ya tengo hecho por aquí por lo menos el stand de pociones. Ya está. Por lo menos me puedo sentir contento. En ese sentido. Voy a llevarme todo esto de cuero. Pues total. Ya que hemos hecho ahí una escabechina. Pues al menos. Que tenga para. Que tenga para hacer libretes. Y. Me quería llevar también las vallas. A ver. Vallas de aquí, por favor. Sí. Esta misma. Y una puerta. Claro. Total. Me lo he reventado todo. Me lo he reventado. Me lo he reventado todo. Me lo he reventado todo. Me lo he reventado todo. Pero no quería cambiarlo ahora. Quería cambiarlo en otro momento. Cuando me viniera bien. Cuando me apeteciera. Ven aquí, vaca. Una vaca por aquí. Vente por aquí. Vamos, vaca. Otra vaca. Vamos. Venía para acá datos. A ver que ya se me quita hacer caso. Tengo comida para ti. Vamos. Tengo comida. ¿Cómo me puede ignorar de esta forma? Una puta vaca. Vamos. Ven aquí. Ser inferior. Métete en mi trampa de mierda. Que está reventada. Vale. Metíos aquí. Anda. Venga para acá. Metíos ahí. Ya está. Y aquí. Hasta el fin del mundo. Hasta el final de los tiempos. Os quiero por aquí. A ver. Pongamos por aquí esto. Vamos a poner. Aunque sea de la otra valla. Que va a quedar feo de cojones. Pero bueno. Ya que tenía pensado ampliar. Pues ya ampliamos de una. En plan cutrón. Y ya está. A ver. Quitas. Quitas ahí. No. No. No os vayáis. No os vayáis. No. No. Ven aquí. Ven aquí, vaca. Ven aquí. Ven aquí. Métete aquí dentro. Aquí. Eso es. Venga. Quedad por aquí. Esperad un segundito. Mientras que termino de crearos vuestra. Vuestra trampa. Coño. Para que os quedéis aquí a vivir hasta el fin de vuestros días. Venga. Para adentro. Ahí. Y ahí. Ya está. Cerradito. Y cerradito. Vale. Ya por aquí al menos no pueden salir. Ay. Madre mía. Necesito un hacha. Necesito de todo. Ahora mismo. Pero mira. Ya me entreteneré. Ahora después. Ven aquí. Pacuela. Vente conmigo. Y es que aparte lo estoy haciendo ultra feo. Porque no es así como lo quiero tener esto. Evidentemente. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Y ahora es cuando yo te empujo allá. Te empujo. Te empujo. Ya está. Ya formas parte de mi aren. Ja, 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 ja. No podéis salir de ahí. Bueno. Todo esto de aquí al suelo. Hay que arreglarlo. Evidentemente. Y hay que poner tierra. Etcétera. Pero no va a ser ahora. No. No me apetece. O sea, directamente no me apetece. Luego es por la de fuera de cámara o tal. Porque. Bueno. Pues ya sabéis. Cuando se te da algo bien macho. Es que te da una alegría. Y cuando llega y se te destruye algo. Pues. Te pasa justo lo contrario. Así que bueno. Pues ya sabéis como va esto. A ver. Uno aquí. Y. Otro aquí. Por ejemplo. Ya está. De momento esto. Tal que así. Y no sé. Habrá que poner por aquí en medio alguna luz o algo. Porque yo creo que me están haciendo. Spawn por aquí en medio. No sé por qué. Pero vamos. Que lo intuyo. Dado que. Tengo. Cositas por aquí como estas. Pues. Lo intuyo. Pero bueno. Lo dejamos así. Y ya está. Me voy a investigar para el próximo capítulo. El tema de las pociones. Porque han cambiado evidentemente la forma de hacer las pociones. Y. Comentamos. A ver qué tal. Pero oye. Mira que hemos conseguido encontrar la fortaleza. Hemos encontrado. La blaze road. Hemos podido montar el stand de pociones. Y nuestro espacio de pociones. Así que. Oye. No ha estado mal. No ha estado mal. No señor. En el próximo capítulo. Lo que haré será terminar de. De organizar bien. La zona. La zona esta. Vamos a. A darle una vuelta. A ver como. Como lo voy a hacer. Para que se quede bonito. Y una vez que lo tenga pensado. Idea como. Como puede quedar bien. El espacio que le voy a dedicar. El espacio vital a cada una. Pues. Me traeré los cerdetes. Que. Que de hecho. Ya habrá que empezar a respetarles. Un espacio para ellos. Y ya está. Así que. Nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.